Ya no habrá nada que me pare porque voy don't stop Encontré la música, una sensación Que antes nunca nadie pudo hacerme sentir Go on Go, 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 go on Ya no existen excusas, rindo de vuestra luna Ya sea tarde o temprano, la victoria está segura 100% motivado, ya no sientes de down Solo quiero llegar al momento en que estés coronado Go, 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 go on 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 Channel y Gucci, disparo como una uzi Tu baby mi cusi cusi Y cuando le digo que si se pone sexy Y nada ya puede pararme Soy el rey del baile Hey mama, sabes que nadie me para Yo no pienso en cosas raras Yo me concentro en sonar y subir Yo quiero ser el king El que tiene más flow de aquí Yo no pienso en cosas raras Seré grande como Valenciaga Yeah, yeah, yeah Go, 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 go on Go, 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 go on Ya no habrá nada que me pare porque voy don't stop Encontré la música, una sensación Que antes nunca nadie pudo hacerme sentir Go, 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 go on 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 Ya no existen excusas Brindo de vuestra luna Ya sea tarde o temprano La victoria está segura 100% motivado Ya no sientes de down Solo quiero llegar al momento en que está coronado Go, 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 go on 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 Gracias por ver el video